Qué fea que está la cancha visualmente nomás Está horrible la cancha Pero bueno Hay que ganar en todas las canchas pero Golazo, golazo Carvalho viejo, el peli nomás Levanta a Lozano, penal Baro bueno, Baro bueno, Baro bueno Es imposible Legras y Leti valían pena y no acordarse Es muy difícil para el golero no adelantarse Ah, la invasión No, el colombiano este que salió a la China El colombiano este que salió de baile el viernes Los de Star Plus no entienden nada Que le cobró invasión a los jugadores y no al golero O sea, con la regla esta es imposible atajar un penal Es la realidad O sea, adelantarse se adelantó No, no, pero No, no, el golero hoy por hoy Con la nueva regla de la FIFA Hoy por hoy Cuando parte la pelota Tiene que tener un pie en la línea En la línea del arco Si parte la pelota Es así la regla Mirá Mirá, pero es así la regla ¿Por qué te empezaste a ver tan chiquiendo? Mirá, se adelantó una eternidad, boludo Crepe Carvalho No, es el golero Mirá el golero No está ni en el arco Pero eso es la regla Es así Con barras se tiene que cobrar Es así la regla Pero cuando una regla se aplica solo a un cuadro ¿Qué es solo a un cuadro? Qué divino El Feli erró contra Bosca, eh A ver, esmufada todo Al medio le va a pegar No me diga que le pega al medio Golazo Aprendan a patinar unos penales, burro Mi capitán, viejo Felipe Carvalho, bludo Gran jugador de fútbol La tecnología La tecnología en el fútbol hace justicia El golero se dejó hace bigol Porque le desmotivaba Si, yo te dije al medio No puede ser Yo tengo un suscriptor Que mira todos los videos de Nacional Como juega en Boston River, boludo Eh, hincha de Boston River La muerte Si, Nacional de Boston River Siempre comenta Qué buena Vos, si tres haces ese gol Ya está, boludo Somos campeón de la libertad Que ni se presente estudiante Hat-trick de Carvalho Se viene el hat-trick de Carvalho Uff Es un golazo Penal Penal, penal, penal Eh, eh, eh Amarilla O sea, a Teresa le puede sacar amarilla Al otro le tiene que sacar roja A Teresa le puede sacar amarilla Para mí Al otro roja No, no La de Boston River Tiene que ser roja Sí o sí O sea, no hay otra No hay vuelta Lo de Teresa está Que vea el juego Que quiere cobrar Los de Boston River La verdad Mirá No, todo Arrancaron a jugar un partido 30 finales Ahora van a jugar Con uno menos O sea Seco Candido está en un gran nivel Gran nivel Gran nivel Está jugando bien Muy participativo Muy participativo Qué bueno que sos Carvalho Qué bueno que sos Felipe Qué bueno que sos Felipe Qué bueno que sos Felipe Qué bueno que sos Qué bueno que sos Carvalho es el mejor jugador Del fútbol uruguayo Cuando Carvalho en subprime No hay jugador Del fútbol uruguayo Que tenga el nivel Que tiene Carvalho O sea No hay jugador Ni Canario Ni Torres Ni todas esas boludas El Carvalho en subprime Te pega con las dos Es una locura Mirá el pase Con la de palo Que da ¿Verdad? Golás Golás Quiere que Gigliote A un gol Repeto Si no No se explica Cómo sigan La gancha Por más que Esté jugando bien Digo Hay que reservarlo Pero está Obviamente También Tiene que hacer Un gol Llegó La banda Del parque Esa tarde A buscar A Pincharrata Y Peñaro Vos corriste Por cobarde Vos puto De estudiante No, no, no es penal No es penal No es penal Creo que no es penal Porque te daño Otra vez Carvalho Hat-trick Carvalho 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 y Ocampo Son muy amigos Seguramente Se lo dejó Por eso La Copa Libertadores Tiene que ganar Bien Fagunte Pensé que se le iba a Sagaro Campo Pero ¿Sabés cuánto No me van a hacer 5 o 6 goles? Una eternidad